Nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, con sede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si suponemos para escuchar la Palabra de Dios, se puede sentar. Amén. 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 Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni agradecidos Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios Porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas Siendo Cristo Jesús la piedra angular Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien, estructurando Para formar el templo santo en el Señor Y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio Por medio del Espíritu Santo Para ser morada de Dios Palabra de Dios Gracias El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Todos El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Sin que pronuncien una palabra Sin que resuene su voz A toda la tierra llega su sonido Y su mensaje hasta el fin del mundo Todos El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Aleluya 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 A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, del Santo Evangelio, según San Lucas. Señor, te alaba el coro celestial de Dios. 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 Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simona, quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sienten su momento. Pues la intención que nos reúnen, pues es la celebración de todos los santos. El Papa Juan Pablo II, ya anunciaba y motivaba que, como cristianos, debemos estar muy atentos, porque en el mundo, se empezaba ya desde el Papa Juan Pablo II a fomentar una cultura de la muerte. Y entonces, decía el Papa Juan Pablo II, pues que se tuviera cuidado con la cultura de la muerte que se avecinaba. Y en donde, pues al final, la muerte es sufrimiento. Si es cierto que para nosotros es un paso para la vida eterna, pero al hablar el Papa de una cultura de la muerte, no está hablando de la muerte que nos va a llegar a todos, sino está hablando que en vida hay un ambiente de muerte que es de sufrimiento, de dolor, de angustia. Y eso tanto por la cuestión económica, pero sobre todo por el egoísmo. Hace unos días reflexionábamos, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer a favor de la madre naturaleza. Porque ahorita, los que han visto la televisión y saben de las noticias de este huracán Otis, que ha pegado a nuestros hermanos de Acapulco y que de un momento a otro los agarró desprevenidos, quienes hemos vivido los huracanes, sabemos que es la furia de la naturaleza a todo lo que da, lo máximo que me ha tocado vivir, pues es el de cuatro, nivel cuatro, pero se siente muy fuerte ya en el momento que pareciera que ya todo va a terminar. Ahora estos que vivieron el número cinco y que se quedaron sin nada, absolutamente, lo despegó muy fuerte, o los temblores que hemos vivido últimamente también, pues todos esos acontecimientos al final pues son causa del egoísmo y decimos del egoísmo porque hay personas que están debajo, detrás de toda la destrucción y que es gracias a su egoísmo. Hablemos de las transnacionales, hablemos de los grandes negocios en el mundo y donde no es tan fácil ante la avaricia, ante el querer tener muchísimo dinero y ser los más ricos, pues es difícil que cedan pues a sus proyectos que al final hacen sufrir a los demás las consecuencias de sus propios actos como es este caso de la madre naturaleza o como el caso también del sufrimiento a causa de la pobreza o de la extrema pobreza. Como decía San Agustín, cuando le des a alguien algún este, alguien que te está pidiendo de comer o te está pidiendo una limosna pues date cuenta que lo único que le estás dando o lo que le estás dando pues eso apenas si le estás regresando algo de lo que se le robó. Por ejemplo, en la política, los políticos cuando se roban algo se están robando lo que a otro le toca o se están robando lo que al pueblo le toca o a alguien también cuando le está quitando su terreno a alguien siempre le estás quitando ¿sí? Y es un acto de egoísmo y el egoísmo siempre nos lleva pues al sufrimiento, al sufrimiento, a la condenación de nuestros hermanos y a la condenación de la persona que hace sufrir a los demás. Entonces, nosotros precisamente como cristianos pregonamos la caridad y es el amor el que debe reinar entre nosotros. Ante esa cultura de la muerte pues nosotros tenemos que impregnar la cultura del amor y no olvidarnos lo que se llama pues la cultura de la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues es sinónimo de felicidad. No es otra cosa que sinónimo de felicidad. Y en donde ya no ya no se le da lugar al egoísmo sino a la caridad, al amor que es muy diferente en lugar de quitar doy si en lugar de quitar doy pero esa cultura del amor pues es la que tenemos que fomentar nosotros los cristianos y estamos exigidos los católicos pues y a eso vamos a ir a la calle me llama mucho la atención de la hermanita que o de los hermanos que traen a sus pequeños ya vestiditos de santos yo sé que esos no están en catequesis todavía si que bueno pues muchas felicidades porque eso habla muy bien de ustedes si si de querer fomentar pues a sus hijos esa vida de rectitud esa vida de santidad si este porque a veces los papás se quejan de que los hijos no obedecen de que los hijos andan en drogas de que los hijos andan en vicios de que los hijos son violentos pero no son capaces tampoco de educarlos en el amor de educarlos en el respeto de educarlos en el compartir en el dar en el servicio es triste esa parte y que de manera muy general se está impregnando en nuestra sociedad frente a este mundo que lleva una corriente materialista que quiere decir materialista que bueno yo yo trato de trabajar al tiempo que dé para que cada día pues tenga más y en ese caso la la avaricia y la codicia pues no no tienen medida si entre más tienes más quieres y como dicen popularmente en ese campo pues no tenemos llenadera no tenemos llenadera entonces hay que cuidar mucho eso porque no todo es lo material no todo es económico desde nuestra vida como en los valores humanos y cristianos pues hay otros factores que también son muy importantes o sea es muy importante tu trabajo es muy importante lo económico pero tan importante y te aseguro que es mucho más importante tu familia mucho más importante tu familia tu esposa tu esposo tus hijos es mucho más importante tu vida espiritual si de la cual pues va a depender tu salvación o tu condenación muchas felicidades niños que vienen revestidos niños niñas que vienen revestidos en este día de un santo de una santa si y les aseguro que pues sus papás cuando pensaron en qué vestirlos pues pensaron por qué verdad por ejemplo ustedes por qué quién es esta santita a ver a ver pásenle papás ustedes y por qué no les dieron así yo soy yo soy yo soy la niña de fátima oh vente para que veas te vamos a presentar para la virgen de fátima y y quién la virgen de fátima le preguntamos a tu mamá o a ti a tu hermano bueno vamos a dar el micrófono a tu mamá quién fue la virgen o por qué mis claves su niña de fátima la virgen de fátima a mí se me ocurrió la virgen de fátima porque ella se había parecido a tres niños y este le había pedido que rezen el santo rosario seguido por las armas del purgatorio y por las guerras que venían en el mundo le damos un fuerte aplauso a esta pequeña la muchas felicitaciones vamos a ver ahora la más pequeña ¿dónde está? ¿de qué viene vestida y por qué viene vestida así? viene vestida de la virgen del rosario Juan, que este es el mes del rosario y este mes yo no ofrecí nosotros tenemos los tipos porque son la razón que la virgen del rosario gracias un fuerte aplauso a esta pequeña presentación si está estando la virgencita del rosario ya ven muy bien muchas felicidades si ¿quién más? a ver ¿a quién agarramos por aquí? ¿a quién vamos a ver a escribir ¿de qué te vestiste? de la virgen ¿por qué de la virgen? ¿por qué te motivó vestirte de la virgen de guarado? ¿qué te motivó a vestirte así? ¿cómo te llamas? ¿hay que traer niños? gracias ¿cómo te llamas? gracias Evelyn fuerte aplauso a Evelyn ¿a qué otro santo tenemos por ahí? ¿alguien revestido? las canetistas a ver para que no digan el padre ni nos vio ¿eh? a ver por acá ¿de quién viene su vestido? a ver si se la preparan ustedes ¿verdad? Juan Diego aquí mira de Guadalupe porque aquí está Juan Diego ¿por qué eres Juan Dieguito señora? porque a Juan Diego le apreció la virgen ajá ¿pero qué le enseña a su niño con eso? es que hay que estimarte por eso le apreció la virgen y no solo la fe sino la humildad también que caracterizó a Juan Diego un fuerte aplauso a el señor el señor también de su manera ¿a quién tenemos? al ángel ¿a quién? a San Miguel alcalde San Miguel alcalde ¿por qué? aquí viene la espada cuidado defiéndenos ¿verdad? con la espada con las alas protégenos ¿verdad? ¿y por qué lo vestido usted es a Miguel alcalde tiene muchos enemigos ¿verdad? perfecto ¿y usted de qué viene vestida? ¿de qué viene vestida? también de la virgen de Guadalupe ¿verdad? te ves hermosa de la virgen de Guadalupe ¿sí? ¿y por qué la vestieron así señor? ¿por qué la vestieron de la virgen de Guadalupe? ¿por qué ella decidió ella ¿tú decidiste? ¿sí? muy bien ya ven qué bueno pues felicidades a Jade fuerte aplauso a Jade aquí tenemos a Juan Diego a San Judas Tabeo ¿sí? San Judas Tabeo Juan Diego híjoles vamos a ver que está grande el día 12 de diciembre ¿verdad? ¿sí? hasta la mayordoma del 12 están otros cuadrinos aquí pues muchas felicidades y tiene que recordemos pues estos tres niveles de la iglesia en la que nosotros creemos de la iglesia santificante o triunfante la iglesia ¿qué somos nosotros? la iglesia ¿cuál? peregrinante ¿sí? y la iglesia nuestros difuntos la iglesia purgante si los que están en el purgatorio les llamamos ¿verdad? los que se están purificando dice alguien por ahí ajá yo me voy aunque sea el purgatorio ¿verdad? aunque no me vaya al cielo aunque sea el purgatorio ya hay esperanza ¿no? ¿sí? que no me vaya yo al infierno nada más porque sí entonces hay que luchar para que el Señor pues les conceda esa gracia de que al final como sus santos y elegidos como estos dos grandes apóstoles también nosotros con su gracia con su perdón y desde luego con nuestra fe y nuestras obras podamos también llegar a ese lugar que Dios nos ha preparado pues hoy pues estamos muy motivados a participar con mucha alegría de esta procesión ¿sí? en esa representación o por sus letreros que traen de la vida del santo que ustedes han elegido y hagamos y hagamos también la cultura del bien la cultura de esta iglesia triunfante hacia la cual aspiramos y hacia la cual Dios también nos llama a cada uno de sus hijos no por muertos nuestros nada más sino porque también desde nuestro bautismo tenemos al espíritu santo pidamos que por intercesión de todos los santos cada uno de nosotros pues vaya purificándose también desde este mundo a través de su de su fe y de sus obras vaya consiguiendo también la salvación los invito a ponerse de pie vamos en este día tan especial a renovar nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue secundado y resucitó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar los muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que fue que el Padre y el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén suba nuestra oración a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad digamos con fe te rogamos Señor por el Papa Francisco por nuestro Bispo Pedro por cada uno de nuestros sacerdotes religiosos religiosas por cada uno de nuestros laicos que como misioneros servidores del Señor elegidos para la construcción de su reino nos concedan las fuerzas necesarias la gracia para que con su sabiduría podamos entender mejor los misterios divinos y podamos construir todos como bautizados como hijos de Dios el reino de nuestro Padre Celestial oremos veremos al Señor por la paz en esta comunidad para que los corazones reine siempre el amor reine la justicia y sea como fruto pues la paz roguemos al Señor venimos al Señor para que bendiga a nuestros niños que se encuentran en este proceso de conocimiento proceso de crecimiento del amor a Dios para que por medio de ustedes papás pues ellos también vayan entendiendo la gracia que Dios quiere darles a cada uno de ellos y que al vestirse hoy o al representar o manifestar la vida de cada uno de los hijos de Dios que han logrado la santidad pues ellos también se motiven a caminar por el bien roguemos al Señor a todos a todos nuestros catequistas y agentes de pastoral de esta comunidad mayordomos encargados y todos los servidores para que el Señor también les conceda en este tiempo de servicio la gracia para perseverar y vivir en fidelidad su servicio y para crecer en el amor a Dios y a sus hermanos roguemos al Señor todo esto Padre y lo que está en lo profundo de nuestro corazón te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor se puede sentar vamos a presentar nuestras ofrendas al Señor por Jesucristo 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 Señor Padre Señor Padre por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo Jesucristo por Jesucristo 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 por Jesucristo 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 este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos sumitamente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo poner y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives en reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el signo de la paz la paz y el sudo la paz y el sudo Gracias. 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 Oremos, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, que suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles, simón y judas, nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de salir a procesión, pues vamos a escuchar las indicaciones, cómo vamos a ir, cómo han organizado esta procesión y posteriormente les voy a dar la bendición para que puedan ir pues con esa bendición de Dios, con mucha alegría a anunciar la presencia de Dios porque sin duda alguna en la presencia de cada uno de nosotros como autizados está Dios. Se pueden sentar un momento. Buenas tardes. Primero va a ir lo que es la banda, después va a seguir el grupo de catequesis, van a ir por grados para que los niños busquen a su catequista y a los catequistas los van informando. Después del grupo de catequesis, no sé si se encuentran los adoradores, van a seguir después de catequesis. Después sigue... Si están los adoradores, levanten la mano. Levanten su mano a los adoradores, nomás mandaron su representación, creo. Después sigue el grupo de UFSM, UFSM, charlistas y por último los ministros. También se integraría desde la coordinación general ya que pertenecen a ciertos grupos, se pueden integrar en los grupos que ustedes deseen. Ya después de estos grupos ya iría al pueblo en general para que nos acompañen en toda la procesión. Bueno, también los invitamos. A partir del mes de noviembre vamos a continuar nuevamente con la entronización de la Sagrada Escritura de la Biblia, de la Palabra de Dios en los hogares. Así como se hizo en el mes de septiembre, continúa en el mes de noviembre. Así también en el mes de enero. Y les vamos a invitar, aquí veo gente muy buena, sí, joven, matrimonios jóvenes. Ya les estoy echando ojos algunos por ahí. Este, miren, nos da, a mí me da un poco de vergüenza porque dicen que los protestantes se distinguen más por tener y por leer más la Biblia, ¿no? Sí, y entonces, fíjense aquí en nuestra parroquia, ¿quién es nuestro patrón? En la parroquia, Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo dice que antes de predicar, antes de hablar de Dios, primero hay que, primero leer, meditar, contemplar, orar, la Palabra de Dios, ponerla en práctica y entonces, hasta entonces, hay que predicarla, dice Santo Domingo. Se caracterizó, pues, por esa, por ser un gran predicador. Entonces, por eso es que en nuestra parroquia vamos a trabajar mucho más esta parte bíblica en este año 2024. Ya iniciamos con una prueba piloto y estamos armando el proyecto para el 2024 y, pero necesitamos de asunción para poder, por lo menos, ir visitando casa por casa, ir haciendo oración con la Biblia, necesitamos por lo menos cinco personas de cada sección. ¿Cuántas secciones son? ¿Cuántas personas necesitamos entonces? Entonces, veinte, ¿sí? Entonces, por lo menos cinco de cada sección, que no estén en ningún grupo, en ningún movimiento, ¿sí? Porque cada grupo, cada movimiento, pues, ya tiene sus propias, este, responsabilidades. Que no estén en ningún grupo, en ningún movimiento. Entonces, a ver, aquí el que está transmitiendo, tú estás en comunicaciones, ¿eh? Y una vez, por meterte aquí, tú ya estás en el grupo de comunicaciones. ¿Ustedes en qué grupo están? Visitando, ¿verdad? Pues ya son parte del equipo. Bienvenidos. Ustedes, 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 en el uno, ya, son los candidatos. Usted es catequista, ¿verdad? Aquí, ya están nosotros. Mírenlos, aquí están sus compañeros. Aquí. ¿Qué grupo está usted? Ah, pues ya, bienvenido. ¿Y usted? Creo que casi la mayoría, ¿verdad? Sí, miren, sí necesitamos, este, pues, aprender un poquito más. Primero, aprender un poquito más. Y lo único que vamos a hacer en las casas, pues, es ir a compartir lo poquito, o lo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? En el conocimiento, la dinámica, las técnicas, cómo, este, este, transmitir lo que es la palabra de Dios. Entonces, a nivel parroquia, todas las comunidades, ¿sí? Entonces, si alguien de ustedes dice, pues, yo sí quiero conocer más de la Biblia, ¿sí? Pues, adelante, váyanse anotando en este mes de noviembre que se acerca, y en el mes de enero va a iniciar la formación. Yo apenas estoy buscando al ponente, porque va a ser una formación intensiva, para que ya después son los que nos ayudarían a ser como los promotores de la Sagrada Escritura en los hogares, ¿sí? En los hogares, y qué bueno sería que nuestra parroquia, fíjense ustedes, a nivel diócesis, pues, apuntarla en esa dinámica de la palabra de Dios, ¿sí? Este, pues, vamos pidiéndole a Dios, si se animan, ¿sí? Pues, hay que poner sus cualidades, todo lo que tienen la riqueza, al servicio, ¿verdad?, de la comunidad. Si queremos paz, ¿pero quién la va a sembrar? Ahora, ¿nuestros policías? ¿Sí? ¿Ponen su esperanza en sus policías? Pues, no, yo creo que hay un arma mejor, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Dios que entre a nuestros corazones. Ahí están nuestras esperanzas, ¿sí? Entonces, sí los invito a quienes no forman parte de ningún grupo, de ningún movimiento. Yo veo muchas cualidades, muchas riquezas, acá ojalá y no se nieguen a Dios, ¿sí? Sí, porque van a ser maravillas. Y en el pueblo, con esas 20 personas, vamos a ser maravillas. Así es que, cordialmente invitados. Por ahí también los coordinadores, van a hacer la invitación a algunos hermanos, para quienes quieran formar parte de la pastoral indígena, les he dicho que por lo menos 5 personas, ya se acerca el primer encuentro, allá en la parroquia de Santa María Zompa, donde está el Padre Procopio, que es el encargado. Y si alguien quiere formar parte de estos valores indígenas que tiene la comunidad, para poder vivir y celebrar nuestra fe desde esa perspectiva, pues, puede reportarse con los coordinadores. Y si los coordinadores los invitan a ustedes, pues, también igual, ¿verdad? Ojalá puedan ofrecer su servicio. Entonces, los invito a ponerse de bien, los que están más lejos, acérquense un poquito, para que el Padre no camine mucho, ¿sí? Y desde aquí les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Señor Dios Todopoderoso, bendice a estos hijos tuyos, que hoy con mucha alegría, nos hemos congregado, para alabar y glorificar tu nombre, a ejemplo de San Judas Tadeo y de San Simón, para que pernotando, caminando por las calles de nuestra comunidad, con nuestra presencia, se pueda también, puedas dar tu bendición a esta comunidad que te necesita. concédeles a ellos la gracia necesaria, para que esa fe que les has regalado, y en la cual estos niños se están encaminando, en el conocimiento y en el amor, a ti y a sus hermanos, y al mismo tiempo sus papás, nuestros hermanos catequistas, agentes de pastoral, con alegría pregonemos, las maravillas de tu amor y de tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. ¡Bautízame, Señor, con tu Espíritu. ¡Gracias! 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 Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos congrega en esta tarde a la mejor alabanza y a su nombre, hagamos esta procesión. En el oso de la alegría de haber celebrado nuestra fe, vayamos en paz a peorinar por nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 Pues iniciamos. Va primero la banda, luego de ahí no sé qué catequista va a ir. Así es que vayan ubicando ahí a sus catequistas y ya este, para ver el orden. Mira con ustedes el seminalista. Hola. Rocky Puzzle ¿Qué tal? ¿Dónde está el pie? ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias a los que ven y nos ven en cualquier parte de la República, del Estado de Oaxaca y de la Unión Americana. Muchísimos saludos. Y continuamos. Son las sorpresas inolvidables. Son las sorpresas inolvidables. Son las sorpresas inolvidables.